...de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Vamos a tomar lista como primer término. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, Comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, Comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Comisario de Lima Sur de Turismo, Comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Jefe del Departamento de Tránsito de Zona Lima Sur 1, Comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP, Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Presente. Subgerente de Defensa Civil, Señor Carlos Yerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, Doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, Doctor Manuel Vilches Saldívar. Hay cuero en, Señor Alcalde. Muy bien, muy agradecido. Con el cuero en reglamentario damos por instalada la sesión. Y creo que debemos de preguntar, tras haber pasado una semana del inicio del plan cuadrante, me gustaría poder trasladarle una inquietud al Comandante Pita para saber cómo va el plan, cuántas parejas se han podido implementar, cómo vamos desarrollando este importante ofrecimiento del Gobierno Central, cuál es su evaluación en esta primera semana. Buenos días, señores, miembros del CODISEC. Como ya es conocimiento público, el día primero de mayo se puso en ejecución el patrullaje plan cuadrante seguro. Después de una evaluación y una exposición ante el señor director general de la Policía Nacional del Perú, en la que se contó con la presencia del señor alcalde, y el señor Augusto Vega García aquí presente, se estableció 20 puntos de mayor incidencia delictiva dentro de la jurisdicción policial de Miraflores, correspondiéndonos o asignándonos dos efectivos por cada punto crítico. Entonces deberíamos contar nosotros con 40 efectivos en el turno de 7 de la mañana a 15 horas y 40 efectivos en el turno de 15 a 23 horas. Efectuada la convocatoria a nueve días ya del inicio de este plan cuadrante seguro, se ha podido captar 18 efectivos en la mañana y 8 efectivos en la tarde. Es decir, se está cubriendo de los 20 puestos en la mañana, se está cubriendo 9 puestos, y de los 20 puestos asignados en la tarde se está cubriendo 4 puestos. Como medida inicial, el que les habla ha decidido, y ya está poniendo en ejecución también, lo que es la doble asignación. Esto me permite a mí contar en la mañana con 6 efectivos que ocupan 3 puestos adicionales, es decir, de los 20 puestos asignados, ya no hablamos de 9 y no hablamos de 12 puestos, 24 efectivos en la mañana. Y en la tarde se ha podido incrementar 2 puestos, es decir, 4 efectivos más de los 8 serían 12 efectivos para 6 puestos. Esto es lo que actualmente se está... es una realidad actualmente aquí en la jurisdicción policial de Miraflores. Entiendo que la intención del supremo gobierno es muy bien intencionada, pero parece que ha sido muy prematuro lo que es la ejecución de este plan cuadrante. Y pienso yo que esto se debe a revertir, señor alcalde, en junio. No tengo la primera seguridad que así va a ser. Pero por lo pronto, y es una realidad, tenemos de los 20 puestos en la mañana, tenemos con mis fuerzas cubiertos 12 puestos, nos faltaría cubrir 8 puestos y 16 efectivos menos. Y en la tarde, de 20 puestos, tenemos cubiertos con mis efectivos, 6 puestos, es decir, 12 efectivos. Esa es la realidad actual en la jurisdicción policial de Miraflores. Muchas gracias. ¿Alguna sugerencia con relación a esto para poder ver que se termina de implementar? ¿Cree usted que deberíamos nosotros dirigirle una comunicación al director general o al ministro? ¿Cree que va a surtir algún resultado? ¿Cree que hay que esperar? ¿Qué sugerencia nos daría frente a esta realidad? Porque, para que todos estemos muy claros, el plan cuadrante es un plan conceptualmente muy bien estructurado, desarrollado, bueno, pero tiene que implementarse. Si no se termina de implementar, esto va a quedar en teoría, no más. Entonces, preguntaba si había alguna sugerencia para poder, de alguna manera, servir como una suerte catalizador para que esto se termine de implementar. Bien, señor alcalde. Se nos ha delegado la responsabilidad a nosotros, los comisarios, de gestionar, tratar de convencer en forma razonable al efectivo policial para que puedan ellos tomar este servicio. Entonces, esto es lo que se ha convocado, teniendo en consideración que hay efectivos policiales que tienen otros trabajos, no, por ejemplo, acá en la municipalidad tengo seis efectivos, que son contratados. Entonces, yo he querido captarlos, pero me dicen no. Yo cuando necesité, la municipalidad me apoyó. Ya tengo trabajando tres, cuatro años en la municipalidad, y me apretan garantía del caso. La policía recién está iniciándose, están evaluando la situación, entonces vamos a esperar. Yo sugeriría, señor alcalde, que creo yo que en junio, nos faltan, estamos a las puertas, ya estamos a 20 días, vamos a ver cuál es la convocatoria, no en junio, y de acuerdo a eso, se tendría que informarnos al ministro del Interior. Bien, comandante, muchas gracias por su apreciación y por la sugerencia con relación a la marcha de este plan cuadrante. Yo voy a pedirle, sí, el señor Carrera tiene el uso de la palabra porque la ha pedido, pero después quisiera, sí, 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 después voy a pasar a otro tema, pero sí, a usted. Señor alcalde, muy buenos días, señores Pibro del Codice, amigos todos. He escuchado atentamente al comisario, señor alcalde, pero más que nada mi intervención es porque en estos días que ha pasado lo del PAN cuadrante, he recibido algunas inquietudes, preguntas civiles, que mayormente usted podría dirigirse a la ciudadanía para explicar o acotar algo. Está muy bien, todo plan es bueno, y al ejecutarse se va mejorando. Miroflores es un distrito seguro, y disculpen la humildad, pero estamos a la excelencia, estamos en camino a la excelencia. A comparación de otros distritos. La pregunta es del plan cuadrante de los civiles, es lo siguiente. Son 20 puntos. No sé si se podría decir cuáles son esos puntos. En segundo lugar, acabo de entender en mi manera de que estos 40 efectivos hay que captarlos, o sea, son contratados. Exacto. Exacto. Y que obviamente se está viniendo. De repente, alguna vez yo le consulté a un colega de ustedes, un técnico, y no estaba muy bien informado. Entonces la ciudadanía también quería saber si era por parte del gobierno, o por parte de la municipalidad. Era la primera pregunta de un civil. O sea, ¿quién es el que contrata este efectivo? O son 40 efectivos más. Y en el cuadrante de la tercera, el cererajo lo dividimos en tres, son uno, son dos, son tres, están comprendidos esos 20 puntos. En el transcurso de todo este devenir, han hecho la consulta. Me parecen sanas, bien intencionadas, más que todo informativas. Eso es lo que quería transmitirle al señor comisario. Gracias. Muy bien, señor Carrera. Antes de que le dé la respuesta apropiada al comandante Pita, y que sea una respuesta que todos podamos compartir para información, yo quería decir que el recurso, el dinero, es un recurso del gobierno central. Está siendo destinado por parte del MEF a la comisaría para la compra de francos. Y el esfuerzo es de parte del gobierno central. Hago esa precisión para que quede muy claro y que se vea que este tiene un origen no de la municipalidad, sino del gobierno central, como he dicho hace un momento. Entonces, le pediría ahora sí al comandante Pita que le pueda dar alcance con las otras preguntas que usted ha realizado. Muy bien. El supremo gobierno ha destinado aproximadamente 18 millones de soles para la ejecución de este plan cuadrante seguro. Son 36 comisarías que se encuentran como piloto de acá de Lima Metropolitana y son casi todas las comisarías del Callao, que suman 17 aproximadamente. El Estado le está comprando al efectivo policial por 8 horas diarias, 72 soles que van a ser remunerados directamente a su planilla de pago. Es decir, va a ir a su planilla de pago. Entonces, inicialmente se había propuesto 36 puntos de incidencia delictiva. Incidencia delictiva lo decimos porque nosotros acá, como ustedes me dicen en Miraflores, son hechos menores lo que sucede. Mayormente, Miraflores y Barranco no estaban considerados en este plan, porque no teníamos la incidencia delictiva que manejan otros distritos. Sino que por ser una turística, donde tenemos una población flotante de cerca de 300 mil habitantes, entonces es por eso que fueron considerados y me parece muy bien. En base a eso, inicialmente eran 36 puntos donde se iba a cubrir el servicio del plan policial contratado. Pero sin embargo, tampoco yo no puedo ser resilial ni puedo mentir ante mi comando. El apoyo que nos da la municipalidad, todo el material logístico, todo el potencial humano para lo que es la seguridad ciudadana. Entonces yo fui claro, tengo 27 vehículos, tengo 38 motos, tengo 77 efectivos de Serenago. Y eso motivó a esos 36 puestos que inicialmente me habían otorgado, baje a 20. No sé, Miraflores, caramba, tiene 134 cámaras de videovigilancia, tienen vehículos, tienen motos, tienen Serenos, tienen su bicicleta, su SIDWA, y va a ser el apoyo de la policía. ¿Para qué más efectivos Miraflores? Eso dio lugar a que, desde C, bajara a 20. ¿No? Porque las exposiciones en las cuales ha estado presente, inclusive mi jefe de operaciones de la región, se ha dado cuenta que Miraflores, pues, prácticamente, todas las fuerzas a servicio de la ciudad ciudadana, cosa que no pasa en otros distritos. En las exposiciones han visto dos vehículos, una moto, no creo que nos sigue en lo que es importancia, apoyo logístico, que es la Molina. Pero después, Miraflores va a la vanguardia en todo lo que es apoyo logístico para Miraflores. Entonces, de estos 20, consensuadamente se estableció, y les voy a dar lectura, ¿no? Nosotros hemos dividido la jurisdicción policial de Miraflores, ¿no? 6.52 kilómetros cuadrados, que corresponde a la jurisdicción policial de Miraflores, porque San Antonio, con San Antonio ya seríamos cerca de 9.5 kilómetros cuadrados. Entonces, lo hemos dividido en cinco cuadrantes. En el primer cuadrante, el efectivo policial, o que está inmerso en esto, lo que es punto para hacer servicio de puesto fijo. Ah, y otra cosa, no es puesto fijo, es patrulla, por si acaso, cuadrante, un área de responsabilidad. Es Avenida Santa Cruz con Avenida Lamar. Yo le voy a hacer alcanzar una hoja para que ustedes puedan conocer y puedan ustedes controlar también esos efectivos policiales. No es bueno que ustedes también ejerzan control sobre la permanencia y el trabajo que realizan estos efectivos policiales. Avenida El Ejército, de la cuadra 10 a la cuadra 13. He recibido correos de los ciudadanos de este sector donde se encuentran bastante agradecidos, satisfechos por la presencia policial en ese lugar. Se había descuidado un poco la presencia policial en ese lugar. Parque María Reis. En el cuadrante 2 tenemos Avenida Paseo de la República con Angamos. Avenida Equis Paramburú. Avenida 2 de Mayo con Corredín Clán. Avenida Arequipa con Angamos. Calle General Suárez, cuadra 5 a la 10 con Domingo Orué. En el cuadrante 3 tenemos José Pardo, la cuadra 1, la cuadra 2. Calle San Ramón, todo lo que es la calle Las Pizzas. Calle Francia, calle Roma, calle Avalognesi, calle Italia. Ese cuadrante es importante. Cuadrante 4. Avenida Paseo de la República con la avenida Ricardo Palma. De la calle Ricardo Palma, de la 1 a la 3. Paseo de la República con Shell. Avenida Armendariz con la avenida Vasco Núñez de Balboa. Parque Central, es el parque Kennedy. La avenida Larco de la cuadra 1 a la cuadra 5. Shell de la cuadra 1 a la cuadra 3, donde está en todo el polio comercial. La calle Shell de la calle Shell de la cuadra 1 a la cuadra 3. Parque Salazar, lo que es el centro comercial Alcomar. Y calle Porta con calle Los Pinos, donde hay bastante incidencia de personas que se encuentran con drogadicción y cometen ahí latrocinios. Y en la cuadra 5, en la playa Macaja, donde se estableció estos 20 puntos de mayor incidencia, de hurtos menores o algunos hechos delictuosos que tenemos que revertir de alguna u otra manera. Estos son los 20 puntos fijos, pero se ha designado un patrullero específicamente para que ronde permanentemente lo que es la paz, con lo que no es esperanza, todas las joyerías. Entonces, eso sí, estamos lo que es patrullaje motorizado. Ahora, de la convocatoria que se haga en el mes de junio y los resultados que haya con relación a este plan cuadrante seguro, los puestos se van a incrementar. Y también otras comisarías van a gozar de este beneficio. No sé si queda claro, señor Carreras, su pregunta. No, está muy claro. De manera personal, le digo que lo felicito. Felicito a la autoridad gubernamental, a usted. Justamente hemos hecho un comentario acá, fuera de cámaras. Justamente esos son los puntos. No es que esos puntos o esas zonas sean delictivas, sino que tiene mayor afluencia de personal foráneo del distrito. Eso quiero resaltar para el vecino miraflorino. No todo es malo. Se están tomando las medidas. En una casa no existirían llaves. Uno tome unas medidas de seguridad. Eso era todo. Gracias. Bien, muchas gracias por las intervenciones. No sé si hay algún otro punto sobre la materia que se quiera aprovechar para compartir. Señora Carmela Segovia, aprovecho para mencionar antes de que la señora Carmela Segovia intervenga que tenemos coro pleno y eso es algo muy bueno en el Comité de Seguridad Ciudadana. Están todas las fuerzas representadas, la Policía Nacional en todos sus, digamos, todos sus estamentos. Están los bomberos, Seguridad Ciudadana de Miraflores. Tenemos nosotros la presencia del representante del hospital Casimir Ulloa. Tenemos a los vecinos organizados, la jueza de paz, la gobernadora y a los funcionarios municipales. Esto realmente es muy, pero muy valioso. Y lo resalto para que podamos aquilatar esta situación. Vamos teniendo muchas reuniones y muchas reuniones del comité que vienen siendo productivas. No en vano, el otro día un periodista me preguntaba a mí cuántas habíamos tenido de reuniones y yo le decía que 109, esta es la reunión número 110. Eso es histórico, no se ha hecho nunca antes, ni en Miraflores ni en ningún otro sitio. Entonces, hay que aquilatar y agradecer el esfuerzo de todos ustedes para poder estar una mañana, tras otra mañana, todos los días viernes, aquí trabajando. La señora Carmela creo que tenía el uso de la palabra. Disculpe por la breve interrupción, pero creo también importante resaltar el esfuerzo y la presencia de todos nosotros acá. Muy buenos días, señor alcalde, señores miembros del CODICEF. Una vez más, nos debemos sentir muy orgullosos los vecinos miraflorinos, los que vivimos y los flotantes. Creo que estamos hablando el mismo idioma cuando el señor comisario ha hecho la presentación del caso. Así como él ha tenido la reunión con sus jefes inmediatos superiores, nosotros a nivel de coordinadores distritales, los 43 distritos de Lima Metropolitana también hemos tenido nuestras reuniones, en donde hemos hecho llegar nuestros requerimientos y nos sentimos muy felices porque creo que sí estamos siendo escuchados. Y lo que a nosotros nos dicen, ¿cómo es que nosotros trabajamos de la mano con nuestra municipalidad, con nuestra policía y los vecinos organizados? Me dicen, qué bonito, qué hermoso. Nosotros no vemos que por un lado camina serenazgo, por otro lado la municipalidad y por otro lado las juntas vecinales de la municipalidad y de la comisaría. Me dicen, cuando usted se hace llegar, los requerimientos vemos que el trabajo que ustedes tienen es en conjunto. O sea, la municipalidad con su serenazgo, nuestra policía nacional y los vecinos organizados. Tanto las juntas vecinales de la municipalidad como las de la comisaría. Yo creo que el comisario lo ha informado en una forma bastante detallada y para decirte que sí se están viendo los frutos. Me llaman, me dicen, señora, estamos viendo que los policías por fin, recién están saliendo a las calles. Los hemos visto en la avenida Angamos, en donde el tránsito era bastante fastidioso, pero ahora pues unos tres días antes vemos la presencia policial, en donde ya están tratando de solucionar el problema de tránsito. Y también ven en diferentes zonas policías de a dos. La pregunta era de ellos, ¿cómo es que solo algunas zonas tienen y otras zonas no? ¿Y por qué están empezando así? Entonces, se les ha manifestado de que si se ha ido a las zonas es porque hay un trabajo en conjunto del jefe de serenazgo, del gerente de serenazgo y las policías de Miraflores y de San Antonio, en donde ellos también se reúnen, ellos coordinan y ellos deciden. Y en este caso es las zonas en donde hay mayor incidencia delictiva o zonas en donde hay mayor conflicto. Entonces, bueno, entendieron, comprendieron y dicen, ojalá que esto siga y que no sea flor de un día. Le digo, recién estamos empezando y como dice el comisario, ya estaremos viendo los frutos de repente en el próximo mes o en los siguientes meses. Entonces, una vez más agradecemos a nuestra municipalidad, agradecemos a nuestras comisarías, a nuestros comisarios y yo creo que a nosotros mismos también que estamos poniendo un granito de arena. Gracias. Sin duda que sí, eso es muy importante, se va viendo el resultado, pero hay que mantener los resultados y esto es, siempre pongo un ejemplo que ustedes ya me habrán escuchado mencionar, esto es como una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. La seguridad ciudadana es todos los días y hay que estar planificando todos los días para poder tener resultados positivos. Y sí, yo creo que es un buen plan, sinceramente, lo he dicho y considero que es bueno. Tiene algunas cosas que ajustar, sin duda también, como toda concepción u obra humana, pero de nosotros va a depender que le tomemos el pulso y si hay algo que ajustar, que nazca de acá para que desde el Ministerio del Interior conozcan también estas necesidades de ajuste, ¿no? Eso creo que es de importancia. ¿Alguna otra intervención sobre el tema? Señor Carrera. Señor alcalde, déjenme acotar algo que usted ha mencionado. Yo como civil y vecino del Distrito de Miraflores, primero de mayo es el mes del trabajo, y yo les agradezco infinitamente porque estuve en una reunión política civil y justamente vino a colación Seguridad Ciudadana. Humildemente, sin hacer ningún alarde, comencé a escuchar y hablaron de los copites de Seguridad Ciudadana. Me pasó lo que le pasó al señor alcalde. Y me decían que era imposible reunirse los viernes. Era imposible que estuvieran convocados todos. Yo escuchaba, realmente me sentí muy orgulloso, por lo cual les agradezco a todos los efectivos policiales aquí presentes, porque comenté cada uno la convocatoria que hizo el alcalde, y esto no es una echarse flores, no. Le conté, agradezco a cada uno de ustedes y agradezco a la parte civil de la municipalidad, que es una municipalidad cosmopolitan y tiene un montón de trabajo acá, y sobre todo comenté que inclusive teníamos al doctor, al de Casimiro Igua, al cual lo felicito desde acá en nombre de los vecinos, Carvela, Defensa Civil, y me sentí muy orgulloso. Y le contaba, inclusive, que a veces me ponía muy furioso, porque yo quería solucionar los problemas. Entonces, es posible, por eso a mi comienzo dije, y gracias al comandante Pita, habló sobre estos 20 puestos, que son 40, cómo venía, desconocimiento. La gente escucha, pero no lee. Entonces, queremos estar bien informados. Entonces, yo dije al comienzo, mira, Flores es un distrito seguro, a comparación de otros, tenemos los medios, ustedes están tomando estos medios, las salvas que el vecino, la municipalidad, en sus diferentes oportunidades, llámese el presupuesto participativo, la iniciativa del vecino para mejorar, para colaborar con su distrito, o la municipalidad misma, por sus requerimientos también, por ahínco, por la necesidad y requerimiento. Yo les agradezco, es posible, y vamos camino, disculpen la humildad a la excelencia. Gracias. Muchas gracias, señor Carreras, sobre el punto. No sé si hay alguna otra intervención. Bueno, si no vamos cerrando este espacio relacionado a la evaluación del plan cuadrante, yo quería aprovechar que estamos todos acá para también pedirle al comandante Alberto Montaldo, que es el jefe del departamento de tránsito Sur Lima 1, para que nos pueda apoyar con dos temas muy puntuales. El primer tema tiene que ver con el tráfico que se está generando en el distrito por el cierre de la Costa Verde. Como todos sabemos, uno puede bajar por Armendariz, por Balta, y solamente va a poder subir por la bajada del cuartel San Martín, porque no hay posibilidad de bajar por ahí, se ha desviado la ruta. Esto está generando un tráfico inusitado, y curiosamente en las zonas de Shell, Berlín, el mismo Pardo. Entonces, hay que tomar nota de esto porque hay muchísimo tráfico en las horas punta, sobre todo en las mañanas, que mucha gente va hacia, digamos, la zona más pegada a la costa de Miraflores, hacia San Isidro, etc. Hay mucho desplazamiento de vehículos que llevan personas a las universidades, a los colegios. Entonces, se está congestionando a los trabajos, se congestiona mucho. Eso por un lado. Y por otro lado, un tema también puntual que tiene que ver con una petición de unas personas de la zona de San Antonio. El día miércoles, como ustedes bien saben, nosotros los miércoles recibimos de manera abierta a los vecinos. Hemos recibido una vecina que vive en Félix Solcai, que se ha quejado por la presencia de dos camionetas de carga que se dejan continuamente en una zona que es rígida. Está pintada con amarillo. Es cierto que parte de la cuadra no, pero yo veo estas camionetas continuamente en la zona rígida. Menciona la vecina que ya ha tenido, ya ha hecho denuncias, tanto en la Comisaría Central como en la Comisaría de San Antonio. En realidad, por jurisdicción, le corresponde a San Antonio. Y se decía en esa oportunidad que ella no había encontrado ningún tipo de respuesta. Yo en la mañana he pasado por Félix Solcai y las dos camionetas de carga están ahí. Hay un tema medio complejo, pero hay que analizarlo y hay que poder buscar una respuesta. ¿Por qué digo que es medio complejo? Porque, por un lado, las camionetas están en la vía pública. Nadie puede decir que esa es una zona donde alguien no podría estacionarse. Pero el problema radica en que muchas de las veces están en la vía pública, pero en zona rígida. La zona que está pintada con amarillo. Y además, habría que analizar también si cuando en esa misma calle se ponen en zona que no es rígida, permiten el flujo de vehículos o no obstaculizan la visibilidad. Entonces, por favor, voy a pedir un análisis de esta situación porque no es dable tampoco que vehículos de carga sean dejados al frente de una zona netamente residencial. Podemos comenzar a permitir una práctica que no es buena y una práctica que el día de mañana, estoy seguro, si no la regulamos, nos va a traer algunos problemas. Porque ya han habido conflictos entre los vecinos, conflictos entre las personas de esta empresa de transportes. Entonces, acá tengo yo alguna documentación que voy a compartir con ustedes. La empresa de transportes, el propietario, la dirección, una fotografía de la casa donde suceden estos hechos, donde curiosamente es la fotografía catastral que toma la municipalidad y ahí aparece parada la camioneta. O sea, nosotros como municipalidad tomamos fotografías de catastro de cada una de las casas. Bueno, ese día que se tomó la fotografía estaba parada la camioneta esta de carga. Para que vean cómo permanecen estas camionetas varias horas, si no todo el día, hasta que consiguen un trabajo para poder llevar carga. Está la placa claramente establecida de la camioneta y me gustaría también que puedan ver, ahí dice carga, ellos llevan carga, y que se pueda hacer un trabajo para que las camionetas estén en algún otro lugar. Tenemos inclusive muestras de cómo las camionetas llegan y para hacerse espacio terminan chocando a vehículos de la zona, en la zona que no es rígida, de la misma cuadra. Entonces, por favor, me gustaría que se haga un trabajo conjunto. Le entrego esto al coronel Augusto Vega para que lo comparta con el comandante Montaldo y se pueda hacer un trabajo conjunto en ese aspecto. Creo que es importante poder atender a estas cosas porque los vecinos, ¿qué es lo que esperan? Esperan una rápida reacción de parte de la municipalidad o de parte de la policía nacional o de parte de quienes conformamos este comité. ¿Por qué esperan una rápida reacción? No nos olvidemos que el Estado está conformado por tres niveles de gobierno. Gobierno central, gobierno regional y los gobiernos locales. ¿Dónde es que se puede percibir la más rápida respuesta? Es evidente en los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales son menos elefantiásicos, más ágiles y además están más cerca de la gente. Entonces, el vecino naturalmente lo que espera es un resultado, una respuesta. Y sí podemos darla y sí podemos hacerla porque tenemos la capacidad. Entonces, en ese aspecto estoy pidiendo una atención a estos puntos concretos. ¿De acuerdo? No sé si hay algún comentario. Señora Segovia. Señor alcalde, de la misma manera tenemos, lógico que tenemos carros abandonados en diferentes zonas, pero en este caso hay un carro abandonado en el Poder Judicial que queda en Petituar, pero el carro está en la segunda cuadra de Domingo Elías. Este carro fue abandonado, puesto casi nuevo, pero ya son dos años que está estacionado y ahorita se encuentra en mal estado, constantemente, bastante deteriorado. Inclusive las señoras que hacen la limpieza manifiestan de que los vecinos se quejan porque no lo limpian por debajo del carro, pero ayer que me ha personado, la verdad que ese carro ya es chatarra, chatarra. Entonces, los vecinos manifiestan a quién le corresponde, a quién le corresponde hacer el trabajo de erradicar ese carro. A la municipalidad, a la policía, dejo a los señores para que den la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos un tema también pendiente que trabajar con relación a dónde los llevamos. Lo hemos discutido muchísimo. Es otro asunto. No tiene que ver, digamos, con el tema de vehículos que están en uso de carga que se dejan en una zona netamente residencial. Pero también es una problemática. Es la problemática de las personas que dejan carros abandonados en la calle. Y esos carros abandonados se convierten en un sitio también complejo porque pueden servir de guaridas para fumones, ladrones, gente mal vivir, en fin. Y tenemos también que trabajar en este programa. Algo hemos avanzado. Algunos vehículos hemos podido llevar a alguno de los depósitos, pero no es tan fácil porque no nos están recibiendo los vehículos. Entonces, también es un asunto que habría que evaluar. Y me gustaría que el comité pueda eventualmente tener alguna respuesta o alguna propuesta de qué hacer con los vehículos abandonados. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Si no hay intervenciones, sí. Le vamos a dar el uso de la palabra al comandante de la bomba número 28, al señor Guillermo Muñoz Tipiani. Buenos días, señor alcalde. Buenos días con todos los miembros del comité. Para informarle que la compañía se encuentra operativa con cuatro unidades, las dos unidades de agua, la unidad de rescate, la unidad de materiales peligrosas, la unidad de ambulancia. Adicionalmente, para comentarles que del nuevo reequipamiento de unidades de ambulancia nos están cambiando la unidad más antigua, el año 98, que ya el carro por la cantidad de salidas que tenemos ya tiene muchos problemas mecánicos. Nos están asignando una unidad de ambulancia nueva. Debe ser el día lunes. Entonces, adicionalmente a eso, dentro de las campañas que estamos haciendo de llegar a la comunidad, lo conversamos con el señor Carrera, vamos a ir dos veces al mes a diferentes zonas, a ir con las unidades, a hacer una campaña de prevención, de llegar el bombero a su comunidad, que lo vea no solamente en emergencias. Vamos a hacer campaña de prevención de primeros auxilios, uso de extintores, evacuación. Y a los niños vamos a hacerle actividades para que conozcan los camiones y que se acerquen más a su compañía de bomberos, no solamente se acerquen casos de emergencia. Adicionalmente a eso, también quería hablar al comité que nosotros tenemos un problema. Las avenidas que están entre Ricardo Palma y Avenida Benavides, Nueva Esperanza, esas calles, cuando las unidades no pueden pasar, porque están justo estacionadas al lado izquierdo y al lado derecho están los postes. Y es imposible que nuestros camiones, en caso de un incendio, pasen. Y hemos tenido el año pasado varios problemas con las médicas, que hemos tenido que retroceder y tratar de llegar por otro lado, estar a media cuadra para poder atender a las personas que tenían que atender la unidad médica. Entonces, ante el comité les doy este problema, es cómo me pueden apoyar para que nuestras unidades tengan la opción de poder ingresar a esas avenidas sin ningún problema. Porque nuestro problema es, hay un poste al lado derecho y al lado izquierdo están los vehículos estacionados y los camiones, si hubiera un incendio, no pueden pasar. Gracias. Bien, muchas gracias, comandante. Vamos a evaluar esta situación también porque hay que estar atentos y no esperar a que llegue una ocurrencia para poder actuar y actuar de manera inconforme, porque si no se puede pasar, no se va a poder atender la emergencia. Muy bien, solo, perdón, parece que hay alguna, comandante, otro punto adelante, comandante, siéntase usted cómodo para hacer su palabra. Por favor, para un poco informar que hemos empezado el día de ayer a repartir los oficios a los hoteles solicitando el registro de personal que elabora en los mismos para obtener un registro y conforme ya había existido el compromiso de poder tener una base de datos de personas que elaboran y que tienen acercamiento al turismo, al turista tanto nacional y extranjero. Entonces, hemos empezado a hacer, no, hemos empezado por el área número uno de hoteles y se han empezado el día de ayer con apoyo de la unidad móvil de Miraflores, de turismo, hemos podido repartir al menos a la gran mayoría de hoteles del área uno. Y vamos a continuar haciendo lo que va de estos días con las distintas áreas del distrito de Miraflores. Asimismo, se ha diseñado ya un tríptico, que lo tenemos ya avanzado en un 90%, está solamente culminándose un diseño para colocar el logo en sí de la Municipalidad de Miraflores, en el cual se han colocado las recomendaciones al turista que debe hacer tanto al momento que se encuentran en el hotel, al momento de salir y en su desplazamiento dentro del distrito. O sea, este tríptico está diseñado tanto en castellano y a su vez también en inglés. Inicialmente pensamos hacerlo tal vez en un tercer idioma, tal vez el japonés o el francés, pero se iba a ver muy cargado el tríptico y en todo caso no iba a ser muy vistoso. Entonces todavía está elaborándose con apoyo del señor Pasano y comando de Pinsas también. Hemos estado elaborando esto y ya estamos culminando ya ese tríptico para después presentarlo y poder presentarlo a los hoteles como recomendación para que los turistas puedan tener mayor seguridad. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, comandante Julio Córdoba, por su intervención. Creo que eso es vital para que la gente que llega al distrito tenga una estadía segura, ¿no? Eso es importantísimo. Le damos el uso de la palabra al coronel Augusto Bea, que está pidiendo una intervención. Sí, señor alcalde. Buenos días. Solamente para ampliar lo que acaba de decir el comandante, este es un trabajo que se viene haciendo de una iniciativa que ha salido de este comité. Y fue un encargo que usted en su oportunidad nos dio para poder llegar a los hoteles correspondientes y dar en la medida de lo posible la instrucción relacional a seguridad al personal que realiza labores de seguridad para la redundancia en los diferentes hoteles de Miraflores. Son 58 hoteles aproximadamente que vamos a llegar a ellos para poder dar la información correspondiente en los aspectos de seguridad. Este es un trabajo coordinado que venimos haciendo a raíz de una iniciativa propia que salió acá del comité. Gracias. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Voy a repartir algunas noticias que han aparecido en los últimos días para después poder compartir una reflexión con ustedes. Quiero que las vayan teniendo. Antes de la reflexión le voy a pedir a nuestra secretaria general que se dé lectura a una comunicación que me parece que no aplica aquí porque nosotros venimos trabajando y la mejor prueba es que tenemos 110 reuniones del comité, pero quiero de todas maneras ponerle en conocimiento al comité porque es lo que corresponde por un lado y por otro lado para que vean ustedes cómo se puede estar desfasado con relación al trabajo que estamos nosotros realizando aquí en Miraflores. Por favor, pediría que se pueda dar lectura a esa comunicación. oficio circular número 004-2013, suscrito por el alcalde de la Municipalidad de Jesús María y presidente de la Mesa de Alcaldes de Lima Metropolitana por la Seguridad Ciudadana, señor Enrique Ocrozpoma. Estimado alcalde, me dirijo usted en primer término para saludarlo y a la vez comunicarle que el Ministerio del Interior a través de la Dirección de la Policía Nacional del Perú, así como de la Dirección de Seguridad Ciudadana vienen estableciendo un plan de mapeo de delito, plan cuadrante y análisis de distribución de policías y equipos, así como la desaparición progresiva del servicio 24x24 al comprar el franco de los policías de los distritos que pertenecen a las comisarías. Por lo antes expuesto, se sugiere disponer que los gerentes de seguridad ciudadana coordinen con los comisarios de los distritos a fin de establecer lo antes indicado, lo cual beneficiará en gran medida la seguridad ciudadana en la jurisdicción. Hago propicio la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. Muy bien, como se dan cuenta, hay una mesa de alcaldes donde están haciendo una recomendación de algo que nosotros venimos implementando desde hace 110 semanas atrás, o sea, estamos súper adelantados y creo que debemos de mantenernos en esa misma línea y seguir trabajando, seguir evaluando las cosas y todo lo que nosotros podamos ver como mejora, podérselo hacer con relación, por eso, al hacer ver al Ministerio del Interior con relación a este tema del plan cuadrante. Bien, sí, vamos a darle el uso de la palabra al Mayor Rojas. Muchas gracias, señor alcalde. Ante todo, buenos días. Quería hacer conocer a todos los integrantes del Codice y aprovechando la transmisión en vivo sobre una intervención que se realizó el día ayer con personal de Serenazbo, con el comandante Pinsas, y algo que hay que tomar mucho en cuenta. Bueno, se hizo la intervención en el inmueble de un edificio en la avenida Ricardo Palma 950 a un sujeto que se encontraba requisitoriado. El detalle era de que este señor fue contratado hace tres meses por los propietarios del edificio cuando esta persona que brinda seguridad tenía una requisitoria desde el mes de diciembre de 2012, según las investigaciones que se han hecho en la comisaría, y el motivo de su requisitoria era por robo agravado. Entonces, la recomendación es de que todos los propietarios de los edificios que cuentan con este servicio de vigilante particular puedan recurrir tanto a la municipalidad como a la policía para pedir sus antecedentes y pedir su requisitoria, porque pueden ser utilizados para realizar arreglajes y robos en la jurisdicción y en el propio edificio donde viven. Muchas gracias. Muchas gracias por la información, Mayor. No sé si a alguien le faltó de esta otra, creo que acá el coronel, me parece que al señor Yerena y al señor Contreras también le han faltado. Bueno, bien, hemos repartido una noticia que salió el día 7 de este mes en el diario El Comercio. Pregunto, ¿cuántos vieron esta noticia en el diario del comité? ¿Cuántos la pudieron haber visto a ese entonces? Con confianza, levanten la mano. Yo levanto la mano porque también la vi. Fíjense, no han sido todos los miembros del comité, pero es interesante porque aquí se habla del trabajo que está haciendo el comité. Y tuvo dos partes, una parte que tiene que ver con la portada del diario y otra en la página A8, toda una noticia bastante desarrollada. Estas dos cosas o dos espacios nos traen un mensaje muy claro, un mensaje claro de que nosotros estamos trabajando con estadísticas, primera cuestión que es muy importante, y segundo que no solamente tenemos el trabajo con estadísticas, sino que según las estadísticas que manejamos hay avances, hay avances muy importantes y esto nos posiciona de una muy buena forma. Sin embargo, también la noticia es muy objetiva y se dice que hay algunos puntos pendientes, algunos puntos pendientes que tienen que ver fundamentalmente con las tiendas o los establecimientos comerciales. Le agradezco también al comandante Pita porque cuando él fue entrevistado ha sido muy generoso, pero muy objetivo también con relación a sus palabras y también a los vecinos y a las personas que han sido entrevistadas por medio del diario. Yo quisiera que nos aboquemos a aquellos puntos que todavía puedan estar pendientes y el trabajo que tenemos que hacer. Con relación al asunto de las tiendas o los locales comerciales, hemos vuelto a la carga con fiscalización para pedir que se instalen las cámaras en dichos locales. Estamos en un trabajo muy fuerte para buscar que todos los locales que tienen más de 30 personas de aforo o que tienen actividades después de las 11 de la noche o alguna situación de riesgo tengan estas cámaras. Es parte de lo que se decidió aquí en el Comité de Seguridad Ciudadana en algún momento y es un asunto que se tiene que implementar para la mejora de la seguridad en aquellos lugares. Yo quisiera que ustedes puedan llevarse esta reflexión, esta noticia, que la lean, la vean y si hay algo que en la reflexión posterior encuentren como un aporte posible a esto, a lo que se viene trabajando, por favor lo hagan saber al Comité de Seguridad Ciudadana. ¿Correcto? Porque esto es bueno, es importante. Definitivamente la noticia es una noticia que si la evaluamos en el balance es muy buena y es una noticia que habla bien del Comité de Seguridad Ciudadana, que habla bien del trabajo que aquí se realiza, que habla bien de la Policía Nacional, que habla bien del serenazgo y de todos los que hacemos seguridad en la ciudad de Miraflores. Entonces, esto tiene que acrecentar nuestro compromiso, tiene que llevarnos a reflexionar dónde todavía podemos mejorar y cómo vamos a seguir caminando para la mejora de la seguridad ciudadana en el distrito. No sé si hay algún comentario en función a lo que se acaba de mencionar. ¿No hay comentarios? Muy bien, entonces queda como un tema a poder reflexionarlo cada uno de ustedes en sus respectivas oficinas o en sus ámbitos de trabajo. Bien, un tema también que nace de las reuniones de los días miércoles y eso tiene que ver netamente con el serenazgo. Se nos ha pedido que los serenos que están en Tarata tengan una mejor capacitación, porque los vecinos de la zona de Tarata sostienen de que hay mucho tráfico vehicular en la zona. Como bien sabemos nosotros, el boulevard de Tarata es un boulevard que tiene características particulares, especiales, no es lugar de tránsito vehicular, solamente el tránsito puede ser para abastecer a los locales o digamos para las personas que viven en la zona, pero no es un lugar de tránsito. Y muchas veces nos mencionan los vecinos, las instrucciones de los propios serenos son variadas. Hay serenos que dicen, sí, usted puede pasar, puede quedarse ahí, no se preocupe, al ser propietario cuadre, ese nomás, hay otros que dicen, no, no se puede. Nosotros tenemos una norma, entonces hay que rescatar la norma y que la norma sea nuestro patrón. Es decir, nos ceñimos a la norma, instruimos a nuestra gente que está destinada a esa zona para que se muevan y trabajen con la norma. Y sería bueno que los serenos del lugar puedan tener la ordenanza consigo para que ante alguna duda la consulten o se la muestren a los vecinos. Pues los vecinos muchas veces son hasta prepotentes y dicen, yo puedo pasar, ¿quién te ha dicho mi libre tránsito? Entonces sería bueno que digan, acá está la norma, ¿no? Creo que es un tema de recapacitación a los serenos en la zona y eso va a ser muy positivo para el cuidado de un lugar emblemático, especial y que tiene tránsito de personas y de alguna forma tránsito también de algunos vehículos que quieren discurrir por ahí. Yo pediría eso entonces, Coronel Vega, para poderlo tener como un tema de capacitación a nuestros serenos. Hace unos días atrás también habíamos pedido que el señor César Castillo, que lo he visto por acá, haga una evaluación de algunos elementos técnicos que podríamos incorporar a nuestras unidades. Quería saber cuánto hemos avanzado, cuándo podemos tener una presentación. del avance de esto. No, perdón, si se puede acercar para que todos podamos compartir. Hay que tomar el micro para que también los vecinos que nos están viendo, por favor, César. Buenas tardes, alcalde, buenas tardes, integrante del comité. Ya lo tenemos en el perfil, el perfil lo presentamos el día lunes y también ya el presupuesto ya está asignado. Entonces, yo creo que en un mes ya se están haciendo las convocatorias. Ya, pero podríamos hacer una presentación al interior del comité, lo que se está planteando. Sí, para la próxima semana puedo hacer una exposición de acuerdo al piloto que hemos tenido en prueba. Me parece muy bien, cosa que en todo caso, si hay alguna sugerencia, implementar esa sugerencia o mejorar el producto que se está trabajando. Justamente el día viernes, ahí hago toda la presentación de los detalles y todos los beneficios que nos traería esta implementación. Excelente. Entonces, eso queda como un encargo para la próxima semana, de todas maneras. Sí, coronel. Solamente, para ampliar, señor alcalde, había un plan piloto, un vehículo nuestro ha sido instalado, los equipos que usted en un momento determinó y aproximadamente ha estado 30 días viendo cómo funcionaba, ha dado resultados positivos y eso ya está generando todo el trámite que acaba de explicar César. Buenísimo, buenísimo. Y eso va a ser también bienvenido acá al comité para el conocimiento de todos, ¿no? Eso está muy bien. Bien, sí, señora Carmela Sebovia. Señor alcalde, justamente al ver el comercio, veo al general Tizof Lindley, retirado, quien en una oportunidad me manifestó de que veía que nuestro distrito cada día está mucho mejor en seguridad ciudadana. Y me dijo además de que si nosotros quisiéramos, él está apto para poder colaborar en seguridad ciudadana porque tiene, ha recibido cursos últimamente y está con todas las ganas de querer colaborar nuevamente, repito, en seguridad ciudadana en nuestro distrito. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Y a la vuelta de la esquina pasó a dejar un recibo de honorarios. Entonces, como ustedes comprenderán, así, como dicen algunos, así no juega Perú, ¿no? Así no es el tema. Definitivamente acá estamos todos nosotros trabajando porque creemos en que tenemos una misión y lo que no queremos es que algunas personas, no digo que sea el caso, vuelvo a repetir, se suban al coche y encima quieran lucrar. Acá no hay ese tema, ¿no? Entonces, si hay aportes de personas que voluntariamente quieren sumarse, bienvenido. Y todo aporte será aplaudido y bien recibido. Bien, ¿algún otro tema? Sí, comandante, comandante Pita, porque también el comandante Alain ya está levantando la mano. Tenga usted la primera seguridad que con relación al señor general Tiso Glindeis no es el caso, ¿no? Es un oficial general, lo tenemos que conocer, un excelente oficial y creo que aportaría mucho aquí en esta reunión. Bueno, simplemente Miraflores, Ciudad Segura, a tal punto que el ex presidente Bill Clinton ha decidido alojarse el día lunes acá en Miraflores y cenar en Miraflores. Como jefe operativo estamos tomando las medidas de seguridad del caso. Y mi coronel, por favor, el apoyo del serenazgo, motocicletas, así como patrullaje a pie, tan igual como me apoyó usted el día de la independencia de Sudáfrica en el Hotel Miraflores Parco. Gracias, mi coronel, muy amable. Muchas gracias. Un elemento más que comprueba pues que estamos por una buena senda, ¿no? Hace unos días atrás me comentaba una persona que cuando vino un cantante famoso como el ex Beatle que se alojó en Miraflores, nos referimos a Paul McCartney, no solamente estuvo paseando por los malecones en bicicleta, sino que estuvo caminando en la zona de San Antonio también. Y eso es comprobado por algunas personas que viven por el sector que nos han comentado que se desplazaba con mucha tranquilidad. Eso es algo bueno que dice mucho del distrito, ¿no? Sin perjuicio a eso, no hay que dormirnos nunca en los laureles ni creer que todo está resuelto. El tema de la seguridad es un tema cotidiano. Hoy podemos tener un buen resultado, pero por ahí alguna situación que se nos escapa nos puede manchar la hoja. Hay que hacer que esta hoja se mantenga limpiecita y con buenos resultados. Comandante Alanya, usted también quería hacer el uso de la palabra. Sí, señor alcalde. Muy buenos días. Mi nombre del CODISEC. No, solamente esto, señor alcalde, era para... Miren, acá esto, leyendo pues el artículo que la verdad no lo había leído, si bien es cierto que refleja pues el trabajo que estamos realizando todos de manera conjunta, sin embargo también hay una cifra que ha subido en lo que respecta a lo que es estos hurtos de locales comerciales, que normalmente se realizan este tipo de hurtos en banda también, ¿no? Entonces esto ya, justamente con mi coronel, esto hace como 15 días justo yo le ofrecía mi apoyo también, porque a veces la recarga en este tipo de delitos menores hace que la comisaría se encuentre saturada, ¿no? De tal forma que también la divincris, si bien es cierto que nosotros vemos otro tipo de delitos, de repente de más violencia, también estamos llanos a apoyar, ¿no? Porque esto, entiendo que se satura, la comisaría se satura, porque acá es evidente que ha crecido también. Entonces yo coordinando con el coronel le dije, también nosotros vamos, queremos apoyar, si bien es cierto que a mi cargo está también el distrito de San Isidro y Lince, nosotros, Miraflores, en el cual yo me encuentro muy contento, porque mi sede se encuentra en Miraflores, por el apoyo que nos está brindando, en todo caso, también nosotros queremos retribuir con nuestro trabajo, ampliando, ¿no? Ampliando nuestro apoyo hacia, para combatir la seguridad, ¿no? Eso era todo, señor Alcaldi. Muy bien, saludos a muy buena voluntad y hay que ver cómo esta la volvemos en acciones concretas y prácticas para esta lucha que es una lucha cotidiana, ¿no? Bueno, decíamos que nosotros en ese aspecto estamos reforzando el tema de las cámaras en cada uno de los locales, pero cualquier otra alternativa, cualquier otra idea, acá somos varios, el Comité de Seguridad tiene 16 miembros y 16 cabezas piensan mejor que una, dicen, ¿no? Entonces, vamos a ver qué otras alternativas más podemos implementar. Este es un comité de donde han salido ideas muy buenas y creo que van a seguir saliendo otras ideas. Esa es la razón de ser por la cual hemos podido repartir esto, para compartir algo que se dice que es bueno, pero también para pensar en aquellos puntos que todavía tenemos tarea pendiente y donde se puede haber incrementado algo para trabajar. Si nosotros vemos solamente la cifra general, tenemos mejoras y muy buenas, pero tenemos que ver la cifra menuda para ver dónde está eso que todavía no hemos logrado bajar o donde se puede haber generado un pico de incremento, que lo hay, y hay que ser sinceros. Entonces, ahí tenemos nosotros que trabajar y buscar soluciones. Bien, no quiero abusar de la disponibilidad de ustedes, yo sé que todos tienen actividades programadas. Si hubiese alguna última intervención, la ofrezco. Si no, vamos a proceder a levantar la sesión. Hasta el próximo viernes. Sí, voy a aprovechar que estamos ya terminando para desearles un muy feliz día a todas las madres. Aquí en el comité tenemos madres también, y no solamente las que están aquí presentes, sino aquellas que nos están siguiendo a través de las ondas de Miratv. Le deseamos este domingo un muy feliz día de la madre. Y como hemos dicho, hay más de una oportunidad. Nosotros esperamos que el Día de la Madre no solo sea un domingo al año, sino 365 días de felicidad, de cariño, y sobre todo de respeto para las madres en general. Y no nos olvidemos que todos estamos acá gracias al cariño y al cuidado de una madre. Entonces, eso es importantísimo y de ahí tiene que nacer nuestra admiración, respeto y cariño hacia las mamás. Muchas gracias y nos vemos el día viernes.